Vamos entonces ahora a darle la patadita de la buena suerte a Mabricio. ¿Qué le parece? Uno de sus sueños hoy hecho realidad. Así es, don Jorge. Muchísimas gracias. Entonces, voltees un poquito para acá, Mabricio. Yo me acomodo, tranquilo. Y va a pensar usted, Mabricio, en que se va a convertir en la nueva estrella de la canción en todo el país, ¿de acuerdo? Listo. Piénselo para que ese deseo sea realidad con la patadita de la buena suerte. Así será. Atención. Conteo regresivo para la patadita de la buena suerte. Cuatro. Tres, dos, uno. Ahí va la patadita de la buena suerte para Mabricio. Directo al estrellato. Muchísimas gracias, don Jorge. Va a llegar muy lejos con esa patadita de la buena suerte. Siga usted con otra de las canciones que ha preparado para este debut. Así es, don Jorge. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más música, con más baladas. Yo sé que a muchos aquí les encanta esta música y espero que la canten conmigo. Adelante. ¿Cuál tema podría ser? Vamos con Algo de mí, el maestro Camilo Sexto. Claro que sí. Adelante. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Todo de mí para ustedes de esta noche. ¿Cómo dice? Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve llegra. Y me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Vamos todos conmigo. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Y en mi casa y en mi alma, habrá un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío. Tanto, grande y mudo como el alma, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, y saber por qué te vas, amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, y saber por qué te vas, amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo.